Había una vez un pueblecito, un pueblecito pequeño, con pocas casas, poca gente, pero con todos los servicios. Tenía supermercado, biblioteca, escuela, un teatro, pero tenía un inconveniente. ¿Sabes cuál? El castillo. En el lado del pueblo, arriba, en la montaña, había un castillo, un castillo en ruinas, un castillo que daba miedo y que se contaba que vivía un fantasma, que se comía a los niños y a las niñas. Los niños y las niñas no habían visto al fantasma, pero no se acercaban al castillo. Los papás y las mamás no habían visto a los fantasmas, pero no se acercaban al castillo. Los abuelos y las abuelas no habían visto al fantasma, pero no se acercaban al castillo. Porque esta era una historia de esas de los abuelos, los bisabuelos, los tatanabuelos, pero nunca nadie había visto al fantasma. ¿En el castillo? Sí, que había un fantasma. Pero yo era un fantasma, ay, cómo os lo cuento, era un fantasma, era un fantasma como yo. Soy yo. ¿Y vosotros me veis con cara de comerme los niños y las niñas? No, claro que no. Y aquí, los abuelos de los abuelos de los tatatatarabuelos están explicando historias que no son ciertas. Y yo aquí, solito. Y mira, mira, mira que tengo una habitación. Tengo una habitación con todos los juguetes de la tele. Tengo la Barbie y sus complementos. Los videoconsolas y vídeos que no son consolas. Tengo, tengo, tengo mecanos. Tengo de todo. Pero para mí solo es muy aburrido. Sabéis que me gusta mucho hacer. Mirad, me encanta volar. Y me pongo a volar todo el día. Pero yo me aburro solo. Así que me voy a dormir. El fantasma se fue a dormir y no vio que ese día había una pandilla de niñas y niños que se atrevieron a subir al castillo a ver si el fantasma existía o no existía. ¿Qué? Venga, nos atrevemos, ¿verdad? Abrimos la puerta. Venga, eh. Y si es verdad que existe el fantasma, hasta aquí hemos llegado. Venga, va. A la una, a las dos y a las tres. ¡Ay, mirad qué castillo más chulo! ¡Qué lámparas! ¡Cuántas escaleras! Y no hay nada de polvo. Esos niños y niñas empezaron a subir a escaleras, a abrir puertas, a espiarlo todo, hasta que fueron a parar a la habitación de los juguetes. ¡Oh, cuántos juguetes! ¡Este es el sueño de todas las niñas y todos los niños! ¡Guau! Pero claro, no pensaron que esos juguetes debían de ser de alguien. Y este alguien los acababa de oír. ¡Hola! Los niños y niñas quedaron congelados. ¡Hola! ¿Qué os gustan mis juguetes? ¡Oh, oh, oh! ¿Qué queréis ser mis amigos? ¡Oh, oh, oh! ¡Que no habláis! ¡Oh, oh, oh! Los niños y niñas vieron que el fantasma no quería comerse a nadie. Lo único que quería era hacer amigos. Se pasaron toda la tarde jugando con todos los juguetes, hasta que llegó la hora de irse a casa. Pero le prometieron al fantasma que al día siguiente volverían con todos los niños y niñas del pueblo. Y al día siguiente, a las ocho de la mañana, todos los niños y niñas del pueblo subían al castillo a conocer el fantasma. Los que ya lo conocían estaban súper contentos y sin ningún miedo. Pero los que iban por primera vez, iban con un culo, así de pequeñito, cuando llegaron al castillo, el fantasma los estaba esperando. ¡Hola! Vosotros sois los nuevos y tenéis miedo. ¡Tocadme! ¡Oh, qué fino! Es que me he lavado y me he planchado. ¿Os gusta mi color rojo? ¡No! ¡Sí! Esos niños y niñas también se quedaron todo el día a jugar con el fantasma. Iban al castillo a jugar un día, otro día, otro día. Pero un día el fantasma les dijo... ¡Eh! A mí me gusta mucho que vengáis a jugar, sí, pero yo tengo un sueño. ¿Sabéis cuál es? ¿Cuál? Me gustaría bajar al pueblo, que nadie grite ni se asuste, ir al supermercado y coger un carro y generarlo de todo lo que me gusta. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uy! le dijeron los niños. ¡Si nosotros quedáramos congelados, los mayores, los adultos, no se descongelan nunca más! Pero la niña pequeña, que todo lo escuchaba, le dijo... ¡Sí que puedes venir! ¡Ah, sí! ¡Sí! Este fin de semana es carnaval y en carnaval todos nos disfrazamos. ¡Tú bajas! ¡No vuelas! ¡No vuelas, eh! ¡No vuelas ni vuelas! ¡No hagas nada! ¿De acuerdo? Y así verás que... 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 conocerás a todo el pueblo y que no gritarán. ¡Huala! El fantasma sólo esperaba que llegase el gran día. El abuel planchó como diez veces y por fin llegó el día que el fantasma bajaría a conocer a toda la gente del pueblo. Al llegar, bailó con los papás, mamás, abuelos, abuelas, hasta que de tanta emoción empezó a volar. ¡Todo el mundo gritó! ¡Se escondió! ¡Todos menos la niña, que le dijo! ¡Mira que te lo había dicho que no volaras, eh! ¡Va! ¡Bájame! ¡Súbeme contigo! ¡Y volamos los dos! ¡Y así verán que tú no eres peligroso! El fantasma bajó, la niña subió y se pusieron a volar los dos. Y así, todos los adultos del pueblo vieron que ese fantasma no quería comerse a nadie, que lo único que quería era ser del pueblo. Y lo consiguió porque fue el primer fantasma empadronado en el pueblo. Y sea mentira o sea verdad, el cuento se ha acabado. Gracias. 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 Gracias.